¿Qué es la paz territorial? ¿Qué es la paz territorial cuando tengamos respeto al medio ambiente? Eso será fundamental para hoy y para el futuro. Si no tenemos agua, Colombia es uno de los países más ricos en agua, pero con toda la minería que se está haciendo, la que se llama legal e ilegal, se están acabando nuestras fuentes hídricas. Nosotros los humanos, el planeta sin agua será exterminado y estamos acabando los recursos hídricos. La tierra, que es escasa y tenemos buenas tierras, se están acabando con la degradación que produce la minería. O sea, respetar el territorio es respetar el medio ambiente. Pero voy a presentar otro conflicto de otro orden que se puede suscitar o en un eventual posconflicto pueden existir nuevos conflictos. Fuera de los conflictos ambientales pueden existir conflictos entre las comunidades. Y eso con temas como, por ejemplo, las zonas de reserva campesina. Y me explico. Las zonas de reserva campesina per se son importantes y necesarias, como ya lo señalamos antes. Pero, si esas zonas de reserva campesina se establecen en parte sobre territorios indígenas o sobre territorios de comunidades afro, generarán nuevos conflictos sociales y nuevos conflictos étnicos e intersectoriales. El Estado deberá ser cuidadoso en eso. Las comunidades necesitarán dialogar y hablar para llegar a acuerdos que permitan un futuro estable en el territorio sin conflictos. Pero eso es un tema delicado. Las zonas de reserva campesina no deben montarse sobre territorios de comunidades indígenas ni sobre territorios de comunidades afrodescendientes. Deberán buscarse lugares distintos. Ahora, si eso tiene que afectar la terrateniencia, deberá afectarse. Lamentablemente, el gobierno colombiano no quiere afectar la terrateniencia en Colombia. Y debemos saber que este país concentra la tierra fundamentalmente en los terratenientes y en los más ricos. Por ejemplo, casi 40 millones de hectáreas están desticadas en este país a la ganadería. Además de producir un terrible mal ecológico, está en manos, en su mayoría, de grandes terratenientes que no invierten en el campo, que no transforman para bien, sino destruyendo la naturaleza. Además, con mala utilización de la tierra. Muchas tierras de esas deberían estar en una reforma agraria en manos de campesinos trabajadores. Tenemos que saber que son los campesinos pequeños los que mayormente aportan para la alimentación de los colombianos.